Amigas y amigos de Iztapalapa, estamos en el CETIS número 6 en Curacán y se encuentra con nosotras su directora Nancy López y el equipo de la alcaldía. Estamos plantando y haciendo una huerta urbana maravillosa. Vamos a tener más de 10 mil plantas en esta escuela y es la primera huerta urbana de muchas que vamos a llevar a cabo en Iztapalapa. Aquí estamos trabajando y queremos que Iztapalapa se convierta en un espacio en donde garanticemos que la producción de alimentos, de huerte, hortaliza, alimentos, podamos producirlos en espacio público. Vecino, vecina de Iztapalapa, si tienes un pedacito pequeño o muy grande también de espacio público, háblos saber y lo transformamos en nuestro empate.